¡Suscríbete al canal! ¿Y tú qué haces? Yo trabajo en un restaurante de categoría. Soy lavaplachos. Y ahora en directo desde Ciudad Robot, el show del Gran Soldado. ¡Bien! ¡Sí, señor! ¡Toma ya! ¡Vamos, papá! ¡Te lo vas a perder! Bien, está bien, Rodney. Está bien, ya voy, ya voy. He tenido que traerme trabajo a casa otra vez. Perdona, el señor Gunn me mete en cada fregado. ¡Aquí está! El anfitrión de nuestro programa, el Gran Soldado. ¿Cómo están? Hoy les pediré que me acompañen a visitar Industrias Gran Soldado. Esta es la puerta principal. Es chula, ¿verdad? Buenos días, Tim. Buenos días, señor Gran Soldador. Tim, ¿quién ha cerrado la puerta? Bueno, se me ocurrió que, pues... Aquí jamás cerramos la puerta, Tim. Cerrarla significa cerrarse a las nuevas ideas. Todos los días vienen robots de aquí, allá y más allá a traer sus ideas. Y yo los escucho con mucho interés. No lo olviden nunca. ¿Qué más da que un robot esté hecho de piezas nuevas, viejas o de recambios? Uno puede brillar sin importar de que esté hecho. Eso me lo ha dicho a mí, papá. Desde luego, hijo. Desde luego. Muy bien, amigos. Llegó la hora de inventar.